En 3, 2, 1, va la palabra Corazón. Corazón es la palabra. Vamos a ver qué tanto se comprende la parejita. Corazón. Allá. Ahí está. Corazón, muy bien. Segunda palabra, beso. Ahí está. Beso, beso. Corre, 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 corre. Beso. Coqueto. 40 segundos. 40 segundos, coqueto, coqueto. Coqueto. La palabra, coqueto. Y ese es. Ay, 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 como cual, ese no, ese bajo no, arriba. Qué nervios, coqueto, coqueto, muy bien. Colorete. Un minuto 5. Colorete. Vamos, vamos, reina. Colorete. Pero ayúdale, colorete, colorete. Uy, el otro hace, qué cosa, una coreografía. 1, 20. Colorete. Colorete, colorete, muy bien. ¿Cuánto tiempo? Ahí está. 1, 25, Tatiana. 1, 25, la primera pareja. Muchas gracias. Ahora pónganse ahí, por favor, venga a la siguiente pareja. Ya saben cómo es el jueguito. Lo más rápido posible. Y en 3, 2, 4, 1. Y la primera palabra es sensual. Sensual. Así como nuestros participantes. Ahí está. A ver. Sensual. Ahí va. Sensual. Siguiente palabra. Amor. Amor. Que es lo que hay en este programa. Amor. Lo que buscamos hoy, este sábado. Amor, amor, amor. Amor. Siguiente. Pasión. 30 segundos. También queremos pasión. Sábado por la noche, cómo no. Si no, no sería fin de semana. Ay. Pasión, 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 pasión. Vamos, reina. Bailecito, bailecito. Pasión. Pasión. Muy bien. Dulzura. Lo que también pedimos que va a la reina. 50 segundos. Dulzura. Que los hombres no se entiendan. Un poquito de dulzura, por favor. Ahí está. Dulzura. Calzón chino le va a hacer. No, es que a él no le puede bajar el calzonudo. Que lo baje bien, que lo baje bien. No, no, bájalo, bájalo bien, vamos. Dulzura, dulzura. No vemos qué dice ahí. Dulzura, dulzura, a ver. Ahora sí. Un minuto 20. Ya. Última palabra. Atrevido, atrevido. Atrevido. 1'30, Tatiana. Atrevido. Ya, uy. Entonces eso. Ya, atrevido, atrevido, atrevido. Dale. Uy, este viene atrevido, ¿ah? Oye, qué atrevido. No, ese toma su tiempo ya. Atrevido, punto. Se acabó. No. Encima no estaba bien. Ahí dice habido. No, pero ya, ya, ya. Ya fuiste también, ¿ah? Ya fue, se pasaron del tiempo. Yo creo que tú estás pasando la regio, ¿no? Sí, claro. Sí, chico. Pero bueno, nada. Sí, ganó nuestra parejita de aquí, la chinita con Chato. Nos hemos conocido. Pasen a sus asientos. Muchísimas gracias. Seguimos aquí en 12 Corazones. Y vamos a conversar un ratito. Un tema. Uy, qué complejo, qué complejo, qué complejo. Pero, pero, ¿es? ¿No es importante? La gente todavía sigue pensando que se puede vivir el amor con pan y agua. Vamos a ver. ¿Es importante el dinero para el amor? Uy. ¿Ah? Por acá dicen que sí. Enero, ¿qué dices tú? Bueno, no es que sea superficial, pero creo que billetera aniquila galán. Así que es importante. Billetera aniquila galán. ¿Qué equivocado? ¿Alguna vez te ha pasado, has aniquilado así a un galanzote por billetera, tú? Bueno, sí, en un momento sí que estuve un poquito de dinero. ¿Un momento que tuve un poquito de dinero? Se fue. ¿Y entonces cómo hacemos? Eso quiere decir que ahora estás misión. Imposible. No, pero nada, tengo mis recursos. Ah, tienes un recurso. Sí, qué bien. Apunten, chicas. Sí, sí, mi reencuentra. Quiero responder. Sí. Para mí, a mi parecer, para mí billetera aniquila galán. Porque cuando te enamoras de alguien y realmente lo quieres, juntos los dos salen adelante y lo logran todos. Agosto, cuéntame tu historia, a ver, ¿qué te pasó? Obviamente, al principio, nada, o sea, las chicas lirón y lo ven. Pero después se aburren, al principio. No les importa. Para nada. Pero después te aburren y con tú no dan alguien de plata y te cambian. En una. Así de siempre. O sea, ¿a ti te pasa siempre eso? Si es hora que trabajas, pues, hijo, también, ¿qué cosa quieres? No, para nada. ¿A dónde la llevas? ¿Al parque? No, la puedo llevar a cualquier parte, pero no necesito gastar tanto dinero. ¿A qué sitio sueles llevar? Larcomar. A dar vuelta al parque. A ver el mar. Pues ni siquiera llegas a entrar al cine, ¿qué cosa? Con la playa. No, por favor. Ay, a ver, mi reina, alguien tiene que decir algo importante aquí. Yo creo que billeteras sí matan al lado, porque imagínate que vayas a un hotel y no tengas... Allá, de frente al hotel. Y no tengas para pagarlo. Simplemente si no tienes dinero, ¿dónde te va a llevar? A ningún lado. Acá, mira, mira, aquí en marzo, marzo tiene una invitación bastante particular. Él, para él es algo especial. ¿Qué haces tú cuando sacas a una chica? Mira, cuando salimos, yo y una chica muy atractiva, muy guapa, le invito a comer pollo a la brasa. ¿Qué? Yo le invito a comer pollo a la brasa. Para impresionarla. ¿Qué le pasa? Le invito a comer pollo a la brasa, pero eso sí. Encima dice una chica impresionante, maravillosa, espectacular. ¿A dónde la llevas tú, oye? A cualquier restaurante. ¿Dónde estás viendo el restaurante? Donde, no sé. ¿Por qué tú tienes una pollería? Casero, Leila. No, pero me encanta impresionar con la comida peruana. Con un buen pollo a la brasa, yo creo que la conquisto. Pero eso sí, ojo. ¿Qué dice es peruana? No, de verdad. Eso sí, ella paga el taxi. ¿Ella paga el taxi? Tati, yo creo que este tiene un taxi con una pollería y cada cliente que lleva recibe un bille, aparte. Claro, ella paga el taxi, yo le impresiono con la comida y ella también me puede pagar el hotel. No, Tati. Por favor, a ver, digan algo que ya... Tati, yo quería responderle. No puedo creerlo. Yo quería responderle. Sí. Chicas, pero no se sulfure, mira. Su intención es buena. O sea, si tiene solo para el pollo a la brasa, ok, yo le acepto, el pollo a la brasa. El hotel. Y de ahí también, y de ahí pago yo el taxi. No hay problema. Cuando hay amor, entre los dos nos arreglamos. Los dos pagamos a media. Ahí está, muy bien. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Tienes una gran apreciación. Te felicito. Te felicito. Amor, amor. Clic. Tiana. Julio. Yo creo, o sea, yo no estaría con un misio, ni tampoco con un vago, pero sí estaría con un chico emprendedor. Eso sí. Que creo que es lo más lógico. Muy bueno, muy bueno. Claro, claro. ¿Cómo se va a pintar un pollo a la brasa que tienes? Pluma, te van a salir tanto pollo a la brasa a ti. Mira, yo creo que la relación... A ver, tú, a ti nadie te pregunto, todavía ya estás hablando. Ya, ahora puedes hablar. Yo creo que la relación es de los dos, entonces los dos, ¿por qué no pueden apoyarse? Ser modos. Apoyarse, ya, pero tampoco que te pases. Bueno, la primera vez siempre impresionar, ¿no? Ah, por lo menos, ¿no? Mínimo. Mínimo. Por ejemplo, ¿cómo impresionas tú? ¿Cómo impresiona él? Yo le invitaría una... Un chifa, ya que el otro ha sido pollo a la brasa, tiene que ser un chifa. De repente, una cena frente a la playa, un par de velitas. ¿Estás haciendo publicidad? ¿A ti qué te pasa acá? No, un par de velitas. O sea, ¿por qué no se les ocurre, por ejemplo, yo cocino en mi casa? Claro. Ninguno sabe cocinar, seguro. Yo sé cocinar. ¿Tú sabes cocinar? Y sobre todo... ¿Y lo has hecho eso alguna vez? Sí, un par de veces. ¿A una chica así, bonito? Lasaña con su postre. Lasaña y su postre. Bueno, ven, a ver, por lo menos una grasa ya. Pastitos. ¿Y la siguiente vez? Bueno, de ahí lo que sea. No, 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 no. Sí, esa vez se está inventando. Una fritura, algo así. No, 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 no. En serio. Uy, miren, miren lo que nos ha tocado. Estos especímenes que nos ha tocado hoy día. Ay, Dios mío. Pero no el momento de nuestra venganza, después de haber escuchado estas incoherencias, estas locuras. Chicas, el momento de la segunda eliminación. Así es, el momento de la venganza femenina. Como nos encanta eso. Ay, tres de ustedes se va a casita. Así es, así es. Y ahora mi reina noviembre. Dime, ¿por qué ese chico no? Lo elimino porque en absoluto es muy pequeño para mí. No va a mi talla. Y segundo, porque no me gustó absolutamente para nada que dijo que Billete era recontra, mataba a Galán. De frente. Muy bien, ¿quién es él? Enero. Enero. Enero, mi tío. A tu ven acá, enero. Ay, te dieron forata. Forata, forata. Forata, forata.